Bueno, agradecer el compromiso de los maestros, de los directivos. Se evidencia, secretaria, no solamente en esta visita, sino en los resultados. Animar a los padres de familia para que contemos con todos los niños y jóvenes en las aulas e invitar a terminar el esquema de vacunación. Es una forma donde no solo nos cuidamos individualmente, cuidamos nuestra familia y cuidamos el entorno educativo. Muchas gracias.